Los vecinos de Altagracia ya cuentan con Wi-Fi libre en espacios públicos de la ciudad. Juan Eschiaretti y el Secretario de Comunicaciones y Conectividad, Manuel Calvo, recorrieron la Plaza Manuel Solares, que junto al Parque del Sierra Sotel, son los dos espacios públicos de la localidad que ya cuentan con Internet libre y gratuito. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más.